Bueno, usted quería saber cómo estaba el tema judicial, digamos. Bueno, en primer lugar, hemos llegado hasta este lugar, ¿no es cierto?, para acompañar al señor gobernador y a los demás funcionarios y legisladores en este aniversario que es tan particular y tan, digamos, que es algo poderoso en cuanto despertar del patriotismo de los argentinos. Y en cuanto al tema del paro judicial, bueno, en este momento estamos simplemente esperando las manifestaciones que harán los empleados judiciales y tratando de que a través de los recaudos que tiene previsto el tribunal, la guardia y eso, tratar de no resentir, por lo menos en los problemas mucho más urgentes, no resentir lo que es el desenvolvimiento judicial, ¿no es cierto? Pero creo que está más o menos como casi todos los años y en casi todas las oportunidades en que ha existido el paro judicial, bueno, los empleados se retiran, creo que con bastante orden, sin mayores problemas o dificultades, nosotros tratamos de mantener las guardias preventivas, hay también un nivel de abogados, perdón, de empleados y funcionarios que van variando, lo que a veces no todos hacen el paro judicial, ¿no es cierto? Yo no tengo la estadística del retiro del último día, que yo justo me fui el jueves al mediodía, abandoné el tribunal porque tenía que viajar, de manera que no conozco cuál ha sido el tanto por ciento del paro, pero bueno, creo que de todas maneras, más o menos se está sobrellevando con cierta tranquilidad, esperemos que pueda haber alguna solución en un tiempo corto y que todo se normalice y sigamos adelante, nada más. ¿Sigue vigente la acordada que habla de los descuentos en los días en los que se concreten medidas de fuerza o no se vaya a trabajar? Sí, la acordada no ha sido modificada, nosotros lo que pasa es que generalmente revisamos cada vez que hay un problema y cómo se soluciona el problema, revisamos en ese aspecto lo que vamos a hacer, pero la acordada, insisto, aquella que salió todavía está.